Música Estamos junto al Pollo, junto a José, bueno chicos, felicitaciones, partidazo Si, la verdad que muy complicado todo el día jugando, así que cansado, pero bueno, gracias a Dios se pudo ganar Puntos muy largos y en el segundo sobre todo La verdad que sí A ver, ¿quién está saludando? Nos vamos a pedir la cámara que tome Mariano Toda esta banda de amigos iba a decir otra cosa Pero estuvo siguiendo todo el partido y venimos a hacer la nota y la sigue, sigue, anda 100 puntos atrás Está bueno eso Sí, está bueno Lo que pasa hace mucho no jugábamos, vengo de una lesión yo y bueno, él era mi compañero Así que haciendo el aguante ¿Es ahí la pierna? No, 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 tengo un hernia disco, así que volví hace poquito Pero igual si intacta la mano Y más o menos, vamos, hacemos lo que podemos Bueno, Ale Gulas hizo lo que se pudo, dieron todo en esta semi, así que buen torneo para ustedes Sí, la verdad que jugaron muy bien los chicos, jugaron casi perfecto Necesitamos que se equivoquen un poquito para que nosotros podamos tratar de ganar los puntos clave Pero bueno, jugaron bárbaro En el primero, Ale fue bastante parejo, muy parejo, no solo en game a game, sino en cada punto, puntos largos Sí, sí tratamos de plantearlo como había que hacerlo, jugamos bien los cuatro, o sea, fue un lindo partido Siempre es un quiebre, son dos pelotas que son imprescindibles Ellos no se equivocaron, dudamos un poco y bueno, se nos fue primero Y el segundo fue parejo, ellos no se equivocaron, como dice Marcelo Jugaron muy al límite y bueno, se dio así Son muy parejos ustedes a la hora de defenderlo ahí desde afuera Están siempre ordenados en una misma línea Cuando salen de ese orden, por ahí para arriesgar, creo que pasó por ahí una de las claves Nos desordenamos, hubo un, creo que hubo uno o dos games que nos desordenamos un poquito Es la desesperación por querer ganar el punto, punto largo Que a veces nos hace equivocar eso, pero eso es lo que tenemos que seguir trabajando Ale, la última, ¿cuántas veces te va a acordar? Por lo menos durante esta noche, de esta puertita de aquella Salimos muchas veces, no se dio, a veces se sale y se mete, tiré tres y pegó en el mástil de la torre Si no entraban y bueno, hay que salir, Maxi le pega bien y era la lógica que había que salir Bien arriesgado te digo, porque hay gente que vio pocos torneos de palo y que decía ¿Qué haces? No entendía nada y cuando salía, aplabó y decía que está bueno Sí, sí, está lindo salir y que entre, para la gente, para el show y bueno, para seguir el punto Estamos junto a una de las parejas finalistas en este torneo aquí en el arco Señor Mariano Laceives, señor Maxi Cejas Bueno, bienvenido a Córdoba y felicitaciones por lo desarrollado hasta ahora Bueno, muchas gracias, la verdad que un fin de semana difícil, ¿no? Por la lluvia, varios parates y todo, pero bueno, gracias a Dios pudimos jugar bien este partido Y salir adelante para estar en la final Mariano, hablá un poquito con Maxi fuera de cámara, estuvieron muy sólidos en este semi, estuvieron muy seguros Sí, un partido raro, donde nosotros erramos un poco y ellos también Pero bueno, la verdad que subimos jugar con el tanteador, con el marcador y bueno, pudimos quebrar en el 6-5 Y bueno, después ya al principio ellos arrancaron un poco bajos y nos aprovechamos ¿Me equivoco si digo que ustedes arriesgaron más? Ellos me parece que fueron o trataron de ser ordenados a la hora de defender, pero no arriesgaron tanto Bueno, por ahí porque Alejandro juega muy al límite, ¿no? Y por ahí si no está un poquito fino, por ahí se sale un poco y nosotros por ahí no jugamos tan fino, pero con mucha confianza La última, con la gata en cancha, una final esperadísima para toda la gente, está buena eso Sí, bueno, pone picante a este torneo y bueno, esperemos jugar como hoy o un poquito mejor y bueno, que salga una buena final Bien, estamos junto a Víctor de la Fuente, presidente de la FAP, de la entidad madre del Padre en nuestro país Bueno, Víctor, darte la bienvenida a Córdoba nuevamente, ¿cómo estás? Bien, muy bien, realmente muy contento, terminando un nuevo torneo Esta vez con el editivo de primera, obviamente profesional, que realmente es muy lindo verlo Y obviamente, bueno, el apoyo de todos los chicos, toda la gente que ha venido, más de 250 jugadores Bueno, salvo las inclemencias del tiempo, que lo que hablamos hace un rato, salió el torneo muy bien Acertada la combinación, digo el agregado de poder agregar, valga la redundancia de primera Sí, sí, es nuestro objetivo de hace mucho tiempo, nosotros queremos darle el incentivo Tanto para primera también, porque le damos el entorno de la gente Que es muy importante también, que primera tenga mucha gente viendo el espectáculo Y bueno, que obviamente jerarquice la primera un torneo nacional FAP, ¿no? ¿Y cómo vivió la FAP organizativamente este torneo? No, muy bien, salvo los imprevistos, obviamente climático, que hubo que reprogramar todos los partidos Se jugó hasta a las altas horas de la noche, pero realmente muy bien Javier ha trabajado muy bien, como siempre, y bueno, el PAD del Córdoba sigue creciendo día a día Te iba a decir eso, buena fuente Córdoba, buena plaza Córdoba Teniendo en cuenta la cantidad de clubes, sé que hubo torneos o partidos que se terminaban en otros clubes Sí, sí, por supuesto, no, no, tuvimos la alternativa de jugar en otros clubes Realmente se sacó un torneo muy difícil porque había pocos partidos que se habían jugado Y salió, salió, esta es una plaza realmente para la FAP muy importante A nivel nacional, ¿qué es lo que se viene para la FAP? Lo que se viene es el Nacional de Mar del Plata, que estamos poniendo cupo, explota Yo calculo que tenemos más de 400 parejas Y estamos pidiendo más canchas porque hay cada vez más gente realmente que quiere jugar Luego viene el Nacional de Rosario en noviembre Y después la Copa de Campeones que se juega aquí en Córdoba, ¿no? Para comentarle un poco a la gente cómo se trabaja con la camada que viene Que se está haciendo muy bien Nosotros cuando empezamos en el programa había chicos que empezaban, como el caso de Nico Egea Ya hay otra generación que está abajo, está queriendo lanzarse ¿Cómo está trabajando la FAP con los chicos que vienen en la camada siguiente? Bueno, vos sabés, hoy tuvimos chicos de 13, 14 años jugando en primera Y ganaron un partido, realmente muy bien Ahora venimos del Nacional de Entre Ríos, una fiesta Más de 400 chicos, realmente explotó victoria de pádel Todos los chicos caminando Una ciudad realmente espectacular para ser un Nacional Porque realmente es una ciudad muy segura Y realmente los chicos disfrutaron muchísimo Y estamos viendo que hay una camada excepcional que se viene, indudablemente La más amplia gama en accesorios para pádel lo encontrás en Nuro Las mejores marcas Bien amigos, así llegamos al final de una nueva edición de Tiger Espero que hemos tenido un programa completísimo con mucha información Con mucho pádel porque ha sido un programa muy especial con el deporte de las paletas Por supuesto, aquí donde estamos grabando el programa del día de hoy En Finisported, donde encontrás una cantidad de accesorios para este deporte Para el tenis y sobre todo para que puedas estar acompañando justamente a esta marca Que ha cumplido un año en nuestra ciudad Y que apuesta a todo lo que significa este deporte El deporte de las raquetas Final, nos estaremos reencontrando la próxima semana Más precisamente el miércoles A partir de las 18.30 horas Aquí en la pantalla grande del canal de Nuestro Deporte Como siempre te digo, de Show Sport Muchas gracias por haber estado Muchas gracias por habernos aguantado Nos vemos del He won't decide, but he won't debate Say thanks my friend Thought we were dead Oh empezamos a days Oh why, oh why I don't know I don't care cause it's free Gracias por ver el video.